La reducción en el monto de participaciones federales a los municipios afectará la ejecución de obras y acciones como sucederá con Naranjo-Zamatlán, que de 14 millones 85 mil 927 pesos que recibió en el año 2014 a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal FIMS, este año el presupuesto será de 6 millones 624 mil 224 pesos, casi 7.5 millones menos. Tal situación derivada de las nuevas reformas recién promulgadas obligará también a los ayuntamientos a aplicar medidas drásticas de austeridad e incluso en algunos casos a prescindir de personal y a cancelar la adquisición de vehículos y otros bienes muebles e inmuebles, fortaleciendo la labor de gestoría ante legisladores y dependencias federales y estatales para conseguir apoyos a través de otros programas como lo hizo el profesor Marciano Salazar Hernández en el año 2014 cuando logró que aprobaran la impermeabilización y cambio de ventanas en la Escuela Primaria Artículo 123 Ingeniero Antonio Manuel Amor y la impermeabilización de las escuelas secundarias, profesor José María Rosa Sumaya y Moisés Sainz Garza.